En este video sumamente magistral, veremos todos los niveles de poder de todos los personajes salidos en el episodio 51 de Scribditoilet, en donde vimos por primera vez un pop del nuevo titán Cameraman, demostrando todas sus fuerzas. Pero, ¿quién sería el más poderoso de este episodio? Es momento de averiguarlo a continuación. Comenzamos por el Cameraman, con dos desatoradores. En un punto del episodio, el nuevo titán Cameraman salva a este personaje, y debido a que él es el único, con una estatura normal. En comparación de los demás, este Cameraman sería el personaje más débil de todo este episodio, y cuando el nuevo titán lo salva, este pequeño Cameraman le hace el signo de que todo está bien, y se pone en guardia para atacar a más Scribditoilets enormes. Acá es cuando aparecen varios helicópteros Scribdis, terminando así el episodio. El nuevo titán Cameraman se enfrenta y destruye fácilmente a este gigante Scribditoilet, usando su potente rayo azul. A pesar de que este Scribditoilet es enorme, no aguantaría ningún segundo de este potente rayo, y explota sin piedad alguna. En este episodio, la mayoría de personajes serían gigantes, demostrando todas las fuerzas de este nuevo titán Cameraman. El segundo en ser derrotado fácilmente con el rayo del titán es este Scribditoilet grande. Él no duraría ningún segundo ante tan asombroso poder magistral del nuevo titán Cameraman. De otros de los personajes que son derrotados fácilmente es Spider Scribditoilet. A pesar de que este sea un poco más grande de lo usual, no es capaz de resistir ningún rayo de este titán, explotando y desapareciendo al instante. Existe otro Spider Scribditoilet que con mucho miedo en su rostro se queda mirando al titán con una cara de terror. El titán usaría solo su pie y aplastaría fácilmente a este Spider Scribditoilet, destruyéndolo al instante. Acá es cuando aparece una explosión propiciada por el cuerpo de este Scribditoilet. Este personaje es llamado Scribditoilet Láser y es un ser con unas patas muy largas, teniendo la capacidad de lanzar dos potentes láseres con sus armas. Pero a pesar de ser fuerte, no se compararía con las fuerzas de este nuevo titán, y con un solo rayo azul queda aniquilado, explotando al instante, demostrando una cara con mucho miedo antes de ser aniquilado. Un personaje llamado Scribditoilet Defense es capaz de protegerse con una defensa muy potente, ya que sorprendentemente resiste el rayo del nuevo titán Cameraman. Esto hace que el titán use su martillo ultrapoderoso. Este titán le brinda un martillazo, destruyendo su defensa totalmente. Acá es cuando el rostro de este Scribditoilet cambia y un terror abrumador comienza a sumergir en su rostro. El nuevo titán le lanza su rayo más potente de todos, el rayo de su pecho. Y acá es cuando este Scribditoilet queda completamente aniquilado, siendo de los combates más extraordinarios y desgarradores de la serie. Otro personaje que aparece es Scribditoilet Rocket Plane. Él le lanza unos poderosos cohetes al nuevo titán, que no resultan efecto. Después de esto, el titán le lanza unos nuevos disparos. Pero este Scribditoilet Rocket usa su extraordinaria velocidad esquivando todos estos ataques. Esto hace que el nuevo titán Cameraman se lance con sus propulsores a este Scribditoilet. Este titán usa sus manos para agarrar al monstruo y lo lanza ferozmente al suelo. Después de esto, le dispara con su arma. Pero el Scribditoilet sigue sobreviviendo, demostrando su nivel de poder formidable. El titán usa su rayo poderoso de su pecho y a pesar de ser vencido, podemos confirmar que este Scribditoilet aún sigue sobreviviendo. Así que el titán no tiene de otra que jalarle la cadena de su baño, siendo completamente derrotado. Así que posiblemente este Scribditoilet sería el personaje más poderoso después de este nuevo titán. Al finalizar el episodio, aparecen varios helicópteros Scribditoilets volando y rodeando al nuevo titán Cameraman. Son cerca de ocho helicópteros que vendrían con unos misiles en su exterior y aparentemente le dispararán ferozmente. El titán usa su mano para demostrar que no tiene ningún miedo a estos personajes, finalizando así este episodio magistral. Y obviamente, como el personaje más fuerte de este episodio, sin lugar a dudas, es este nuevo titán Cameraman. En el episodio 51 de Scribditoilet lo vimos usar su rayo azul de sus brazos, también unos disparos formidables, su martillo pesado y ultrapoderoso, capaz de destruir una barrera extraordinaria. Y su ataque principal de su pecho, que es el ataque más potente de todos, capaz de derretir el cuerpo de los Scribditoilets. Otra habilidad importante de este nuevo titán son sus propulsores, que le permiten volar rápidamente por el escenario. Este vuelo es muy veloz, haciéndolo tener una gran velocidad en combate, utilizando este método para potenciar sus ataques con sus puños. Este personaje, hasta el momento, sería el titán más poderoso de todos, aunque podemos afirmar de que aparecerán Scribditos mucho más poderosos en el futuro, ya que actualmente existen Scribditoilets que de cierta manera aguantan los poderes de este nuevo titán. Y si se llegan a fusionar estas habilidades, podríamos tener a un nuevo Scribditoilet ultrapoderoso. Pero mientras tanto, este nuevo titán Cameraman está ganando esta épica guerra extraordinaria. Un personaje que podría aparecer en otros episodios sería esta nueva fusión, en donde este nuevo titán Cameraman tendría speakers en sus hombros y un televisor en el centro de su pecho. Este titán se actualizaría debido a que aparecería una nueva forma de un Scribditoilet, siendo posiblemente el combate más épico de toda la serie, demostrando todas las habilidades de estos personajes. No sabríamos quién pueda ganar esta guerra, pero posiblemente estemos ante casi al final de toda esta serie. Estos fueron todos los niveles de poder de los personajes presentados en el episodio 51 de Scribditoilet. Averiguar esta información me ha costado mucho tiempo de mi existencia y vida, así que espero que les haya agradado. Ya saben qué hacer, queridos amigos. Suscríbanse para más. Dejen su pulgar arriba, porque yo opto que le gusta. Comenten qué les pareció este video, si es que les gustó o no. Respondo la mayoría y doy corazones a todos. Compartan este material con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etc. Si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros. Gracias a ellos, podemos existir. Un fuerte saludo a todos. En fin, amigos, les ha hablado su compañero el Dreiser, el tío Niveles de Poder. Recuerden que tengo un canal secundario en donde subo videos seguidos. Por favor, suscríbanse. El link está en la descripción. También tengo un canal de Yo Optué Morado en donde hago streams y solo tengo dos espectadores. Mi sueño es tener al menos cinco espectadores. Ni siquiera mi madre ni mi abuela me ven. En fin, cracks. Ahora sí, adiós para siempre gente que posiblemente jamás conozca en mi triste y alegre vida de otaku solitario. Chao, cuídense. Un abrazo a la distancia. No se porten mal. Lávense los dientes y sean respetuosos con todos. Adiós, bye. Chau.